Y si hasta acá has disfrutado de esta aventura, de esta experiencia de viajar junto a Agustín y a Julia, nosotros también, por eso te invitamos a que vamos a recorrer este trayecto final de este viaje. Agus, contame cómo fue la experiencia de estar en el desierto de Tar. Del desierto de Tar, a ver, ¿qué te puedo contar? Ha sido muy gratificante porque hemos compartido con gente increíble, algo muy lindo porque compartimos mucha historia, experiencias de vida. A eso se le suma que, bueno, viajábamos durante horas en camello por el desierto. Por ahí también un poco loco porque por las noches cuando dormíamos no teníamos montado un campamento, dormíamos al aire libre en el piso y había momentos en la noche en donde arrancaban las tormentas de arena que quedábamos tapados de arena y era una cosa que nos teníamos que tapar hasta acá porque, bueno, si no, nos fumábamos y nos tragábamos toda la arena. Un poco loco pero algo lindo, algo lindo. La verdad que súper interesante. A mí particularmente me ha encantado. Bueno, Julia, a lo largo de estos tres programas hemos recorrido tantos lugares y tantos destinos que han compartido ustedes con nosotros. Contame, ahora queremos saber detalles, como por ejemplo, ¿en qué se movían? ¿Cómo era el tema del hospedaje en ese momento en cada lugar que llegaban? ¿Cómo fue? El tema del traslado depende mucho de cada lugar, pero, bueno, en general al principio nos movimos mucho en colectivo. Por ahí eran destinos bastante cortos, viajes de 8 horas, 9 horas, un poco menos, un poco más. Pero, bueno, en el sudeste asiático lo más económico para moverse y más cómodo era el colectivo. Hemos hecho algunos tramos en avión, tramos que a lo mejor necesitábamos 3 o 4 días porque no había rutas directas o porque, bueno, eran muy largos. Hemos hecho algunos tramos en avión. Y después, fundamentalmente en China y en India, nos manejamos mucho en tren. Los sistemas de ferroviarios funcionan muy bien. En China es un poquito más caro, pero muy buen servicio. Los horarios, las conexiones funcionan perfectamente. Y en India, a pesar de que es un país que es un caos, con mucho desorden y todo, el sistema de trenes es envidiable. No tanto, a lo mejor, por el estado de los trenes que manejan cualquier cantidad de pasajeros a diario, pero tienen un sistema de reservas y de conexiones de una ciudad a otra. Es muy barato, muy, muy, muy barato hacer un viaje de 12 horas en tren en India. Y, bueno, así nos movíamos más que nada en algún que otro lugar. Hemos alquilado una moto, un auto, pero no más que eso. Juli, en lo que tiene que ver con el hospedaje, contame cómo fue la experiencia. Me imagino que han tenido la posibilidad de estar en hoteles, así también como dormir a cielo abierto. Muchas anécdotas, ¿algunas que recuerdes? Sí, el tema del hospedaje, bueno, es muy variado, depende también de cada lugar. Hay lugares en donde a lo mejor hay habitaciones tipo hospedajes que están muy bien equipadas, otras no tanto. Hemos, bueno, dormido a cielo abierto también, como comentábamos, en el desierto. Hemos dormido en un hotel de 5 estrellas cuando contábamos el tema de la alerta del tsunami. Pero, bueno, no, en general, y por si, digamos, a la gente le interesa, el alojamiento es muy económico, porque hay nada que ver a lo que uno está acostumbrado acá en Argentina, en que a lo mejor el tema del alojamiento es muy importante a la hora de decir un destino. Y ya casi estamos llegando a la parte final, acá con Juli, con Agustín, de estos programas que hemos compartido, sus experiencias, anécdotas en este viaje tan lindo. Y, bueno, sabemos, Agustín, que ha llevado algo que es muy conocido, lo hemos visto en muchas fotos, y acá la tenemos. La famosa bandera de Lules TV que ha viajado kilómetros. Acá la tenemos, ¿eh? La verdad que, bueno, en representación de nuestro programa, Lules TV, los chicos han tenido la amabilidad, la buena onda, vamos a decir, de hacer recorrer y pasear nuestra bandera. Ahora hay algo que a mí me da curiosidad, y seguramente, bueno, Juli acá, los dos han pasado por esta experiencia. Hemos visto tantas fotos. ¿Cómo era esa escena? Porque la verdad que yo no me imagino. ¿Cómo hacías? Primero, porque, ¿cómo hacías para comunicarte? ¿Y cómo hacías que la gente acceda a sacarse una foto con la bandera? Contame, ¿cómo hiciste eso? Bueno, era todo un tema, no te voy a mentir. Había gente que accedía fácilmente y había gente que no entendía nada. Explicaba y no entendía nada. Pero bien, era un chiste, porque, bueno, lo tomábamos con humor, y, gracias a Dios, la gente en ningún momento lo han malinterpretado. Pero, nada, en Ho Chi Minh, nomás en Vietnam, no me han dejado abrir la bandera ahí en el mausoleo. Casi nos sacan a patada, porque, bueno, no estaba permitido. Pero después, no, no, con mucho humor, con mucha tranquilidad. Y, bueno, y en un momento, sin darnos cuenta, ya había pasado a ser parte del viaje con nosotros. Porque, imagínate, tanto tiempo con nosotras, donde íbamos la llevábamos, ya le teníamos un aprecio muy especial. Como que llevaba, cargaba un pedacito de mi lule conmigo, en mi mochila conmigo. O sea, donde yo iba, llevaba la bandera. Y donde yo llevaba la bandera, ya llevaba en mi sentimiento parte de mi familia, parte de mi afecto. Porque, bueno, al estar tantos kilómetros de distancia de la familia, de los afectos, aunque no lo crea, se sentía mucho. Porque, al estar en otro continente, en otra cultura, en donde el día y la noche, era todo muy distinto, que había momentos en donde, sí, se sentía y se extrañaba. Pero, bueno, acá llevamos una parte de lo que son, como te decía, nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos, los asados. Así que, no, no, muy bien, gratificante. Sí, sí. La bandera pasó a ser un integrante más del viaje. Bueno, Juli, vos también, que me imagino estuviste ahí, siendo parte de todo esto. La verdad, chicos, que ha sido muy lindo compartir estos programas, sus experiencias. Y, como bien decíamos, la buena onda de llevarnos a nosotros también, porque ya Lules TV formó parte de este lindo viaje. Así es. No, gracias a ustedes por interesarse en nuestra experiencia y por darnos la oportunidad de contar y contarle a la gente nuestra experiencia. Bueno. Muchas gracias. Y, bueno, Agustín, gracias también, otra vez. No, gracias a ustedes. Un placer. ¡Hola! ¡Yeah! ¡Lules TV! ¡Lules TV! ¡Yeah! Inicio Espacio Publicitario Para una fiesta Para una reunión Para pasear Para verte bien La Barra Ropa Informal Unisex John Fuss A positivo Midway Riders Wrangler Tabernity La Barra Ropa Informal Unisex Recibimos todas las tarjetas Créditos A sola firma San Martín 21 Lules Andrea Altacostura Diseño y confección Novias Quince años Madrinas Egresadas Bordados artesanales Con piedras y cristales facetados Que hacen de cada pieza Un diseño único Andrea Altacostura Dalmacio Quiles Esquina Juan Luis Nugués Lules Caberno del año Detti letters Y en la quebrada La ciudad de Lules, todos los sábados, el boliche más grande de la provincia, con su amplio estacionamiento privado sin cargo, totalmente vigilado. Country Dance Club Lules Fin de espacio publicitario